Música La verdad que tenemos un equipo de gestión muy bueno Siempre estamos solos, siempre tenemos mucha confianza Muy buenos días, muchas gracias especialmente a la directora Silvana Casina y el Consejo de Radelín, por permitirnos esta instancia para poder reconocer a Matías Contreras, que es el ganador de una de las categorías del Premio Lectores Digitales La lectura es una tarea de todos y con ese objetivo, en abril de este año, junto con Odilo que es el proveedor de la biblioteca digital escolar lanzamos el Premio Lectores Digitales Este premio fue urgente entre abril y octubre y participaron más de 80.000 estudiantes a lo largo de todo el país que leyeron en sus tablets o en sus celulares a través de todos estos meses y buscamos a los cinco niños más lectores en cinco categorías y hoy día vamos a premiar al estudiante que más leyó en la categoría de tercero a sexto básico Es para nosotros, Fuencia, un honor y orgullo tener en el colegio un ganador de la biblioteca digital Es primera vez que nos sucede esto de una premiación tan importante para nosotros y queremos a la vez también incentivar a todos los niños y niñas a leer Buenos días a todos, yo soy Marisa Báez, la Coordinadora Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación y para nosotros es un tremendo honor estar en este establecimiento premiando a un niño como Matías que será nuestro mejor lector digital Sabemos que leer es, como decía la directora Silvana un tremendo aporte a nuestro aprendizaje ¿Por qué? Porque nos permite transportarnos nos permite conocer nuevos mundos nos permite conocer personajes Aquí aprendimos a leer de otra manera, de manera digital Esto fue un aprendizaje, no fue tan rápido, costó mucho pero ahora, nosotros con orgullo podemos decir que tenemos más de 2.000 descargas diarias de niños igual que tú, que si interesan, bajan su libro y lo leen y esto gracias a una plataforma digital que nos permite ir bajando distintos libros que pone a disposición un modelo para que puedan ir leyendo y ir mejorando cada vez más su capital cultural que es lo que nos interesa Este es un trofeo, es algo muy especial es un premio que identifica a Matías como el ganador de esta categoría en este lindo premio de lectores digitales así que esto es para usted, para que le tengan tu bien ¿Qué pasó por tu cabecita cuando te contaron que habías ganado en la categoría de tercero sexo? Me puse muy feliz y contenta y estaba muy orgullosa A mismo a horas de que nosotros alimentamos nuestro cuerpo pero también tenemos que alimentar nuestra mente e imaginación cuando lo tuvimos Matías dio el clavo en algo, dijo La biblioteca digital escolar rebusca porque tiene muchos libros Hoy día la biblioteca digital escolar, de la cual trabaja siempre en conjunto en la unidad del Tribunal de Educación, en conjunto con Odigo en el Centro de Lectura y Bibliotecas Escolares Tera tiene más de 13.000 libros disponibles para todos los estudiantes del país que estén en el mundo de establecimiento con financiamiento estatal ¿Cómo ha sido entonces este proceso de implementación de la biblioteca digital escolar? Facilita mucho que los niños puedan leer de manera inmediata, ¿cierto? Obviamente con acceso a internet, pero desde tablets, desde teléfono porque también está la aplicación Eso me ayudó bastante Casi todos ahora tienen teléfonos y tablets Así que la aplicación fue mucho más accesible que el computador Todos los días hay un plan de lectura, entonces hay unos minutos destinados a leer Obviamente leemos entre todos de diferentes formas, relevo, coral, etc. Y la idea es hacernos preguntas antes, durante y después de la lectura El acceso a la lectura es una de las misiones fundamentales tanto del Centro de Lectura y Bibliotecas Escolares CRA como de la UCE, del Ministro de Educación y por lo que nos damos cuenta también de esta comunidad educativa Agradecemos nuevamente a la directora, a la señora Silvana Casina a los profesores de Matías, a su familia y al propio Matías también que estuvieron en este reconocimiento de la categoría de Tercero y Sexto Básico del Premio Lectores Digitales Muchísimas gracias también a los profesionales de la UCE que estuvieron acompañándonos y los dejo invitados entonces para el Premio de Lectura en Verano que vamos a lanzar el día 9 También los esperamos que puedan acompañarnos en el sitio telemático si es que es posible y muchísimas gracias nuevamente también a Dios Que estén muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video